fallece el actor norteamericano richard belsera este 19 de febrero se dio a conocer una muy lamentable noticia para el mundo de la actuación pues uno de los grandes había perdido la vida se trata del hombre quien se volvió súper conocido gracias a su papel como el detective john munch de la ley y el orden unidad de víctimas especiales y homicidios la vida en la calle richard belser actor quien curiosamente a pesar de sus diversos papeles como oficial llegó a declarar que él en su vida jamás pensaría en ser un detective real pero si lo llegara a hacer sería así como lo interpreta cabe destacar que belser según la información falleció en paz en su casa de francia durante la madrugada del domingo pasado y se cuenta que tenía varios problemas de salud que lo llevaron a su deceso a la edad de 78 años descansa en paz richard belser y y y y y y y y Gracias por ver el video.